En un 60% avanza la remodelación de la Casa Jordán en el occidente de Medellín, que durante más de un siglo fue el referente cultural e histórico de decenas de generaciones. Generaciones que siguen anhelando este espacio que desde noviembre estará dedicado a la música. Radar Urbano, en Hora 13 Noticias. Anoche en un dulce sueño me fui a la peña del cielo para buscarle consuelo a mi espíritu portero. Hablar de la Casa Jordán evoca el choque de copas y la nostalgia de quienes la disfrutaron en medio de la música que durante más de un siglo acompañó a decenas de generaciones. La historia de El Jordán es tan profunda como los cimientos del barrio Robledo, levantado a punta de bareque, tejas de barro, madera común, tapia y ladrillos. Robledo existe producto de la reubicación de un pueblo que se lo llevó una avalancha de la quebrada La Iguaná. Se logró un desarrollo en el cual intervino un personaje que fue muy clave a finales del siglo XIX en la ciudad de Medellín, un señor que se llama Manuel de J. Álvarez. Con dos hermanos Burgos, Rubén y Román Burgos, formaron una sociedad de 1890 para configurar, se llamaba la Sociedad del Jordán, para hacer un sitio de recreo allí. Aunque en los últimos años su historia se fue deteriorando. Los descendientes no estaban interesados en seguir con la actividad que tenía la casa, pero además el deterioro de la casa era evidente. Pero aún así, pese al deterioro, era un referente de memoria, de historia urbana. De recibir una cartita tuya, donde me dices adiós sin alma, yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. Hoy su reconstrucción avanza en un 60%. En este momento nosotros estamos terminando toda la restauración de la casa, que ha tenido una inversión de 2.520 millones de pesos. Todas estas tapias que ustedes ven acá, todos estos muros fueron conservados. La casa los contenía y ellos se conservaron. Simplemente lo que se hizo fue intervenirlos, se rehabilitaron, se restauraron, de manera que la casa pudiera volver a ser el Jordán de antes con sus muros en tapia originales. Como un homenaje a quienes por más de un siglo la disfrutaron, el Jordán seguirá girando en torno a la música. Y lograr generar aquí un espacio para el encuentro también de la gente. Es el ideal cuando se ponga la última piedra que le devuelva la vida a este espacio, que a través del tiempo marcó a decenas de generaciones en el Valle de Aburra. Y sé que vos sufriste más que yo, vení, poné la mesa y escondése el lágrimón, no llores, volvamos a empezar. ¡Gracias!